Saca tu papel para que no te puedan regresar La suerte se te puede acabar si te agarra el tío Sam Cásate si puedes romper la ley para obtener legalidad Es una gran contradicción, pero al sistema no le importa No, por eso al fin llegó la hora de joder Es hora de joder, es hora de joder Porque si no yo sé que voy a enloquecer Me voy a enloquecer, me voy a enloquecer Saca tus papeles para volar, para legalizar La hierba buena nunca la podrán parar si es una cosa natural Revelate sin ti, no tengas miedo a lo que pueda pasar Si es verdad que somos libres, no es verdad Sin hacer daño a los demás Por eso al fin llegó la hora de joder Es hora de joder, es hora de joder Porque si no yo sé que voy a enloquecer Me voy a enloquecer, me voy a enloquecer Ucha, arriba Ucha Ucha Y Ucha Pero no venda su cultura latina, no, porque en el fondo es lo que somos de verdad, no. Sobre el reino del más fuerte, es que lleva la revolución latina en solidaridad. Por eso al fin llegó la hora de poder, es hora de poder, es hora de poder. Porque si no yo sé que voy a enloquecer, me voy a enloquecer, me voy a enloquecer. Me voy a enloquecer, me voy a enloquecer, me voy a enloquecer. ¡Gracias!